La delegación Gustavo Amadero invertirá 162 millones de pesos con la puesta en marcha de una universidad en la segunda sección de San Juan de Aragón, avalada por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Nueva de su comparecencia sobre el ejercicio presupuesto al 2016, el titular de la denmarcación, Víctor Hugo Lobo, precisó que ésta contará con siete carreras y una matrícula de 800 estudiantes. La delegación Gustavo Amadero